Soy una nena rebelde, me votan de la escuela porque quemo de las verdes encima de la profe, me baje con el conserje directora no me quiere, pues en el patio la armonología en el recreo con to' las menores en esa escuela me cogí hasta con los maricones me chiquiaron las mochilas, encontrán una gilepa, de cuchillo, cigarrillo y como die condones Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Son las mujeres, quieren singa conmigo a la mala Quieren de esa chela, quieren que yo se lo pele Que le rompan los bracieles Y que le de por el chiquito, aunque me digan que le duele Están fronteando, pero no tienen un chela El hijo de Michelito, el que tiene loca cabeles Soy yo, ustedes no corren, nada más en el cuelo Soy el máximo, el meloso, la parita de todos ustedes Le doy en la escuela, le doy donde sea, tan de la abuela Pero yo le doy su escuela, normal, pa' que ella le duela Ella está clariza, que yo mangué con Pamela Que le rompí su culito en el baño de la escuela Ella me pedía leche, leche Ella pedía leche, leche Nada más quería leche, leche Y ella quería que yo se la eche Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saca tu colar donde esta la verdadera calentura vaginal Toquicha Toquicha Pablo Music 21 Grounds Boy Cracken Leo RD Produciendo Tu meloso en la casa Diablo Toquicha tu te pasa Tu meloso mami el que mas pica Dame esa coquita El Meloso Music Lamberman Music Matata Music 0201 Music El Jefe Record El Meloso Record Leo RD Manito Record Chelo Chacalaca Chelo Ya Que lo que ven un tale de vaca Esto es una frescura de verdad Nuevo Cachica La mami esta mojando y los tigres matando Anthony Queen Pon la vaina en la radio Trachá Ah pero que chelo eche el profesor Diablo Y Y Y Y Y Y